Me alegro de contar una interesantísima entrevista a una mujer cuyo valor realiza en la perseverancia. Mientras hablaba con esta mujer me contó que todo lo ha logrado por su firmeza y perseverancia hacia ellas. Y ella es Sor Mery, una mujer orihunda de Santiago, siendo su madre la señora Alda Núñez del Carmen y su padre Juan Núñez. Estudiantes de tercero B decidieron hacer una entrevista, la cual se desenvolvió de la siguiente manera. Veamos. Muy buenas tardes. Nosotros estamos aquí con el propósito de hacer una pequeña entrevista acerca de quiénes son ustedes y por qué están aquí. La primera pregunta que queremos hacerles es, ¿quiénes son ustedes? Somos los separados personales de la calidad. ¿Qué gusta? Fundada por el, por los sacerdotes de Dioses Sánchez, español, en español, que surge a raíz de unas necesidades urgentes de vida en España. ¿Y cuáles son los propósitos principales de la creación de ustedes? O la fundación. Bueno, danle cuenta a las necesidades urgentes de la creación de ustedes. Y desde sus orígenes, el padre fundador, el padre Juan de Conoceno Serví, Moreno, el padre Serví, perñosamente, aspiró a curar todas las piadas, remediar todos los malos, no dejarse posible fuera en el mundo, un solo ser abandonado, afligido, desamparado, sin educación religiosa y sin reposo. Y cuando habla de todo el mundo, justamente fue desde sus orígenes. El padre Serví tuvo una inquietud ambiciosa, se podría decir, que es una inquietud misionera, cuando habla de un grito dentro de todo el mundo, anunciar el marmigo. Fue muy abarcador porque quiere, quiso, abarcar todas las misiones. Estudiantes, hospitales, educaciones, misión, tareas parodiales, en todo lo que se pueda ayudar. Todo lo que abarca la evangelización. Se quisiera eso, ¿verdad? A veces resulta imposible porque somos unidades, somos números unidades. Y queremos saber, ¿qué significa la evangelización? Carisma significa, o puede significar, es una palabra muy amplia, pero sí, como el ideal, lo que marca, la filosofía, la, digamos, la rectitud en las cosas. ¿Y qué es? ¿Qué es el destino? ¿Qué buscamos? No dejar lo que acabamos de decir, no dejar en todo el mundo, si posible, fue un ser abandonado, atender a las necesidades. Y como le digo, en la medida de las posibilidades, porque somos unidades, llegar a la gente, llegar al pobre, llegar a la necesidad, llegar al pobre sin orientación, llegar al enfermo que está, muchas veces, abandonado, o al preso que no recibe nunca una visita. Allí también hay presencia mercedana en más de una de las cárceles en cada país y las hermanas culminan eso. Es una vocación especial. Yo misma tendría el miedo. ¿Qué significa cuando hablamos de espiritualidad de la congregación, de la escenar y la de la hermana? La espiritualidad es, ¿qué le digo? O sea, como lo que define el perfil. Una espiritualidad donde se viene como fundamento a Jesucristo reventó y a la vía de la hermana, como la vía de todo lo que hacemos en el día de hoy. Ahí va. ¿Puedo decirnos algo relacionado con respecto a la vida de su fundamento en el padre Seguro? El padre Seguro, desde su nacimiento, fue el privilegio de la sede en una familia cristiana, que lo educó en la religión. El padre Seguro desde su niñez, desde su cultura, fue un joven sobresaliente en sus estudios. Y una cosa que llama la atención del padre Seguro es que cuando él se encamina al sacerdocio, el padre Seguro se desprende de los bienes, digamos, familiares, o sea, el heredero de su familia para ponerlo al servicio de los más necesitados. y se distinguió por la radicalidad, la fidelidad en su entrega, yo diría la belleza de su consagración o elegancia, donde siempre se distinguió como un sacerdote del perfil sobresaliente. y el padre Seguro fue un catedrático destacado en las grandes universidades de España, por su entrega a los estudiantes. ¿Y qué otro nos podría ofrecer sobre la vida personal del padre Seguro en cuanto se apartaba en el religioso? En lo apartado en el religioso, es que desde su niñez fue dedicado a eso. El padre Seguro, siendo muy joven, incluso tenía en su casa de familia una capillita, no como todo el mundo, por maravilloso que sea, se le ocurre instalar un espacio y tener ahí una imagen de la Virgen, para ir a rezar a la Virgen, pedirle la gracia de perseverar en su perdición, en su vida cristiana. Entonces, con la figura yo vivía agraciada por el Espíritu Santo para vivir este estilo de vida, a pesar de que era una persona de un origen económico bastante orgánico, de buenos recursos económicos, y lo sacrificó todo para dedicarse a la misión. Y justamente a raíz de tantas necesidades que había en España en esos tiempos, invita a muchachas catequistas como pueden ser ustedes, se van a gozar con esto, ¿verdad? Como pueden ser ustedes catequistas, comprometidas en la parroquia, y la invita a vivir un estilo un poquito más comprometido, y poder formar una comunidad, intentando ver hasta dónde llegaban sus fuerzas, y dedicarse inclusivamente a la visión de socorreros a los necesitados. ¿Cuáles son los valores que la congregación de Sedaria quiere impulsar a la sociedad de hoy en día y a la época? Bueno, yo diría que lo desde sus orígenes, y es divino el valor cristiano, que los valores cristianos son muy ampliados, que los valores cristianos comprometen a la persona desde su... Lógicamente, lo primero que te compromete es ser bautizado. Por ser bautizado o bautizado, ya que tiene un compromiso, un deber. Nunca me gusta hablar de obligación, porque obligación es como, mira, sí o sí. O sea, pero sí un deber de responder a lo que nosotros sabemos que es bueno. Porque ningún ser humano que tenga medio de frente no sabe distinguir qué es lo bueno de lo malo. O sea, cada uno de ustedes, cada uno de ustedes, sabe qué es lo que conviene a la sociedad y qué es lo que no conviene a la sociedad. Qué es lo bueno, cuáles son los resultados de hacer la cosa bien hecha, como lo anda desde los municipios, desde una cultura. Aquí, por ejemplo, ustedes saben que pasilla no va a dar resultado. Porque usted está faltando atrás. Si usted pasilla y camina durante la tarde, tiene que saber cuál va a ser la cosa. Formar en valores, es decir, hacer en cada momento lo que hay que hacer, lo que hay que hacer, lo que hay que hacer. Si ahora a mí me toca estudiar, bueno, tengo que responder y no vengo a pasillar. No sé si por ahí tendría respuesta a la pregunta que ustedes han dicho. Pero, esa es la realidad. ¡Sí! 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 Las hermanas mercedarias de la caridad son mujeres esforzadas que se han dedicado por vivir una vida consagrada a Dios. Esta tiene como propósito ayudar al enfermo, desvalido y abandonado, y además contribuir con una sociedad capacitando jóvenes competentes y cultivados en valores. Esta institución fue creada por Juan el Conoceno Sergui Moreno y les dejo con su legado todo para el bien de la humanidad en Dios, por Dios y por Dios.